Sí, eso es lo que esperábamos, empecé a jugar, empecé a ganar desde el primer juego para así levantar el equipo, el ánimo del equipo. Tú viste lo que pasó el año pasado del equipo de nosotros, vinimos ganando creo que el primer juego, el juego 14, como que fue el primer juego que ganamos y ahí no tuvimos muchas chances para remontar. Yo creo que mi relevo funcionó, vinieron lanzando strides, independientemente pasaron algunas cosas, pero ni modo, hay que darle crédito a los demás bateadores y pienso que tengo un buen equipo. Pero nosotros usamos la mejor estrategia que pudimos, especialmente con el picheo, el picheo de relevo que traímos todos en situaciones claves, hizo tremendo trabajo, pero los errores son parte del juego, nosotros vinimos de atrás para adelante, empatamos el juego, entonces el error de la tercera, anotaron ellos a tres carreras. Por lo menos el equipo no se dio por envercido, el equipo peleó, eso quiere decir que nosotros tenemos un buen grupo.